La poesía Antonio Acevedo Linares La poesía no es un oficio para enamorar donceas Carlos Drummond de Andrade No es un oficio para enamorar la luna o la muerte Ni escribirla con rojos corazones Atravesados por una flecha Ni para llevarla como una hoja seca en un cuaderno Ni para deshojarla como una margarita Ni para ensalzar a los dioses del olín Ni para llevarla como una flor en la solapa Ni para escribirla cuando se está enamorada La poesía es un oficio para conjurar la muerte Blasfemar contra el mundo Y reivindicar tu cuerpo Y la pala